Bueno, el día de hoy la pregunta es ¿Qué pasa cuando un patrocinador quiere cancelar la residencia o ya la persona es residente y quiere ya dejar de ser patrocinador? ¿Qué proceso puede el patrocinador seguir? No hay proceso. Una vez que la persona es patrocinadora, es patrocinadora de por vida hasta que el residente sea ciudadano o más o menos un promedio de al menos 10 años. Es un promedio muy largo si la persona califica bajo los estatutos del Seguro Social. Entonces, no solamente son 10 años, sino que hay más requerimientos. Entonces, lo que es ser patrocinador es un tema serio, es un tema que se puede demorar mucho tiempo y obviamente el patrocinador quiere que la persona llegue a la ciudadanía lo más antes posible. Pero no es algo que el patrocinador tenga control para deshacer una vez ya lo haya hecho. Bueno, muchas gracias. Por favor, compártanle el video a los que les gusta. Compártanlo en todas las redes sociales, YouTube, Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales porque nos ayuda bastante. Abogado Quiroga, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias por seguirnos en Abogado Quiroga, en Twitter, en Instagram, Facebook y en YouTube. En todas partes, por favor, síguenos y comparte la información con tus amigos y con tu familia. Gracias. Gracias.